Hola, ¿qué tal? Un gusto estar siempre con ustedes, aquellos que nos siguen, que nos escuchan. Mandando siempre, están viendo que me mandan preguntas, que siempre vamos a tener un día para contestarlas. Vamos a hacer algo muy importante, yo creo que es lo de ayer, haber ganado con la selección a Estados Unidos, un equipo que nos venía teniendo siempre mal, haciéndonos ver mal. Después, diría yo, de varios años se logra un gran resultado. Y el análisis que tenemos que hacer, yo creo que tenemos que ser un poco tranquilos, todos los triunfos, lógicamente, que nos da alegría, más ganándole a Estados Unidos. Pero, diría yo, por qué quise hacer estos análisis de la era de Aguirre, que asumió que lleva ya cuatro partidos. Pasan de la A a la Z de una facilidad bárbara, es decir, se gana y tenemos los grandes jugadores, tenemos todo para ganar, todo para hacer una gran selección. Se pierde o se empata, no, no tenemos jugadores. Entonces, se pasa de un lado para otro. Entonces, yo quisiera hacerme más vale un análisis un poco más tranquilo, más frío, que demostrando, sí, por ejemplo, con el partido con Valencia, un equipo que no viene bien, al no venir bien, que está en una posición 18 allá en España, lógicamente, el técnico no trajo a sus figuras. Entonces, jugaste, que ahí viene lo que empieza la prensa, con un equipo B, C, vas ganando 2 a 0, se pierde un poco la actitud, la mentalidad, la concentración, como que ya el partido está ganado y se lo dan vuelta, pero entonces empieza el abucheo que hubo, que ahí estuve, abucheo, mal la selección, pero bueno, viene después otro partido que ya por ser contra Estados Unidos hay una motivación, había unas ganas y deseos de ganar ese partido, como ayer se demostró. Pero si voy, voy a ir un poco a los sistemas, el sistema sigue siendo igual, eso es lo que me tiene un poco, no preocupado, porque yo creo que Aguirre sabe lo que está haciendo, sin ninguna duda, pero en cierta manera me da preocupación porque no veo variantes, es decir, tenemos que ir analizando. Ayer, por ejemplo, Estados Unidos también estuvo mermado, es decir, no estaban 4 o 5 jugadores importantísimos, no solamente Pulisic, sino tiene otros jugadores, y lo demostró que el equipo de ayer no era muy competitivo, aunque lógicamente no era competitivo, pero México jugó muy bien, apretó, hizo buen pressing, hizo pressing en alto, cuando había una inflación o había un saque de banda, entonces ya esperaba en tres cuartos de cancha, no apretaba tan arriba, pero a mí lo que me extraña alguna vez es que hablo de, si no hay variantes, a futuro, me gustaría ver ya contra grandes equipos, grandes selecciones, porque hablo de equipos, porque seguro que van a jugar algunos partidos de acá al Mundial, con equipos, porque no hay muchas, la fecha FIFA, la mayoría de las selecciones están jugando su eliminatoria, entonces es difícil, más cuando tenemos una federación que no tiene una planeación, se encuentra ahora que no tiene partidos contra selecciones, entonces tiene que buscar equipos, pero a lo que voy, es que me gustaría que empiece a haber unas variantes, en el sentido de que si mañana me enfrento, como se enfrentó ayer, los dos equipos jugaron igual, es decir, los dos equipos, la línea de cuatro, donde estaba, demuestra Sánchez, de buena, de oficio, sabe salir, defiende bien, y sabe atacar, hizo varias jugaditas ahí con Alvarado, el caso de Angulo, creo que demostró que, diciendo acá estoy yo, buscando la titularidad, sin ninguna duda, jugó muy bien, me gustó, los dos centrales ya sabemos, que yo creo que, si no hay ningún percance, percance de esas malas suertes, de lesión, o algo que pase, yo creo que Montes y Vázquez, están demostrando la categoría, de seguridad, que le da al equipo, tal es así, que, creo que Malagó, habrá tenido un centro, y la pelota que tapa abajo, a Brandón, me parece que era, bueno, el jugador que está en Monterrey, la única, entonces, significa que defensivamente, me gustó México, en la línea de cuatro, como siempre, ya creemos que son, los factibles, que para mí, Aguirre lo debe tener en cuenta, que son Romo y Edson, seguro, y van a pelear arriba, arriba, ayer demuestro un jugador, como Raúl, acá estoy yo, más allá que tiene 33 años, veremos si sigue en lo físico, con lo que demostró ayer, pero si demuestra que sigue, con la continuidad que tiene en el Fulham, allá en Inglaterra, más lo que vi ayer, dijo acá estoy yo, y creo que sigue demostrando, que es el número uno, el candidato número uno, para ser el titular, va a tener que pelear Henry, seguro, va a tener que pelear Santi, veremos, Quiñones, si es por afuera, o segundo nueve, que son las variantes que puede tener, y por afuera, esa donde quizás haya más, dudas o variantes, diría yo, ayer jugó el caso de Alvarado, y muy bien, me gustó mucho Huerta, aunque yo lo siento, que Huerta no es ese extremo, no es, a ver, cuando uno habla del extremo, de la palabra inglesa, win, es el jugador que desequilibra, y te tira un centro, es el jugador que rompe, el sistema de los rivales, que es por la amplitud, que son lo que busca el mundo, los jugadores por afuera, otra vez habilidoso, en el mano a mano, que desequilibra, que tenga, Huerta es más, un jugador, que encara, es revulsivo, también lo digo, la verdad tiene gol, diría que también define bastante bien, pero es más por el medio, tal es así, que yo lo estoy viendo en Puma, en el sistema que está utilizando Puma, juega como ya, como un segundo nueve, y todas sus jugadas, si lo analizamos, los goles son por el medio, lee bien el partido, lee bien, por ejemplo, la jugada de ayer, si la pelea, sin ninguna duda Raúl, Raúl Jiménez pelea una jugada impresionante, se equivoca el central, sin ninguna duda, se la, pero cuando se la quita, lo vea, ya lo ve cuando hace, esa barrida así, Raúl, ya lo ve, como cerró, como llegó, como segunda punta, Huerta, pero ahí, vuelvo a repetir, porque está Quiñones, muchas veces jugó, no sé, puede jugar, después entró Diego Lainez, el mismo Herrera, no sé, a futuro Flores, por afuera tenemos problemas, hasta el mismo Chucky, diría yo, por ahí es a donde más complicado, quizá lo pueda tener Javier Aguirre, pero vuelvo a repetir, me gustaría en estos partidos que vienen a futuro, pensar Aguirre, que piense, bueno, ahora me enfrento a un equipo, no sé, como Argentina, o me enfrento más allá, que parece que agarra un poco, el nivel Brasil, por lo que demostró en el último resultado, no está fuerte, está más fuerte Colombia para mí, o cuando nos enfrentamos a Uruguay, ¿a qué voy? Cuando te enfrentes, bueno, estamos hablando de esto, de los equipos que te pueden tocar, de Sudamérica, pero si vamos a Europa, no sé, contra España, un Italia, Francia, Inglaterra, entonces con grandes jugadores, de grandes individualidades, si vamos a seguir jugando de igual a igual, esa es la única duda que tengo, por eso no voy ni en la A, ni en la Z, me gustó México, pero me gustaría a futuro ver variante, cuando te enfrentes a otros equipos que tengan mayor calidad, porque ayer, está demostrado, que me armó mucho Estados Unidos, no puso a sus mejores jugadores, entonces ya no tengo de haber visto ayer este sistema, porque ese sistema, a ver, lo voy a aclarar, ya lo hizo el Jimmy, así jugaba el Jimmy, mentirosamente decían 4-3, no, era 4-2 volante, Orbelín, o de repente era el Charlie, y el 9, y los dos jugadores por afuera, es decir, parado el sistema, en el 4-2-3-1, por eso, digo de que bueno, cuando, bueno, para irse las tiro, con Canadá, que ya estaba Aguirre, en el famoso 0-0, ahí que ya estás a niveles parejos, tampoco se ganó, y seguimos con el mismo sistema, entonces, me gustó ayer, sí, nos tenemos que poner contentos, sí, pero yo como un analista, como algo que me gusta, ver un poco más allá, tenemos que tener variante, cuando nos enfrentemos a equipos competitivos, por ejemplo, en enero, no sé, con Honduras, con Honduras, por lo que vi, y ya jugó México, se va a enfrentar ya, no al mismo sistema que empleó ayer, antes Canadá, y ahora Estados Unidos, que estamos en esta zona, que es el famoso 4-2-3-1, ya Honduras va a jugar con línea de 5, como juega muchas veces Panamá, entonces, vamos a ver ahí, si este sistema, puede contrarrestar, a una línea de 5, que no es lo mismo enfrentar a una línea de 4, pero después tenemos un partido, que va a ser interesante, porque van a ser con los jugadores, de la liga locales, a un equipo como Talleres, en Córdoba, es decir, saliéndote de tu ámbito, y ir allá, y ahí vamos a ver, si con ese 4-2-3-1, vas a superar a Talleres, que eso me va a dar, un parámetro, ¿por qué? porque Talleres tiene un muy buen equipo, y así juega, generalmente, porque hay poca variante, cuando me dicen 4-3-3, es poca la variante, después si quieres, se las explico ahí, si no, no sé si ya no la expliqué, que es la variante, que me gustaría que tenga, en su momento, México, o México, tiene a un Rafa, está Rafa Marque ahí, que puede, decirle a Javier, Javier, en algún momento, podemos jugar, con línea de 3, cuando nos juegan, con dos puntas, caso por ejemplo, Argentina, que te juega con Messi, y el caso puede ser, Lautaro, o Álvarez, o si mañana, te tenés que enfrentar, a Colombia, que mentirosamente, James, hace lo mismo, que hace Messi, se tira acá, pero viene casi, como si fuera, un segundo nueve, para que pasen los volantes, o el lateral, a eso quiero llegar, y explicarles, en este tiempo, a ustedes, que todos estamos felices, contentos, hay que darle el tiempo a Aguirre, sin ninguna duda, pero yo sigo, con una amplitud, de ver variantes, es decir, los cambios de ayer, fueron muñescos, les diría yo, salió uno, y pasó en la misma posición, salió uno, y pasó en la misma posición, tal es así, que juega el chico, este Vargas, creo yo, que tiene 19 años, pasa de contención, entonces pone a, en el caso de Esson, pasa de central, y Vázquez, que ya muchas veces, jugó de lateral, pasó de lateral izquierdo, si eso es muy bueno, eso sí puede ser, una variante a futuro, que si tenés a alguien, muy habilidoso, de marcar, tenés a Vázquez, que puede ser, una solución, en defensiva, pero bueno, esto es lo que quería comentar, con ustedes, que verdaderamente, lo más importante, es haberle ganado, a Estados Unidos, sin ninguna duda, un rival, que nos venía ganando, que todo el mundo, decía que ya estaba, superando a nosotros, porque, años, pero muchos años atrás, decíamos que éramos, los gigantes de la CONCACAF, bueno, y después, ya se nos complicó, pero ahora, bueno, volvemos a, a estar ahí arriba, creo, de que, demostramos ayer, actitud, mentalidad, sin ninguna duda, el equipo, el equipo, demostró carácter, y bueno, se encontró, que no lo dejó agrandar, está bien, que no tenían, los mejores jugadores, pero bueno, los partidos, hay que ganarlos igual, y entonces, lo demostró, ayer México, que estaban concentrados, estaban mentalizados, y ganaron muy bien, el partido, y salieron bien, atrayendo otra vez, a la gente, a que vuelva a confiar, en México, porque, porque lo venía yo ya diciendo, hablan que Romo, que no teníamos categoría, pero yo después a Romo, que lo veo un fenómeno, que después Huerta, es otro fenómeno, Alvarado, es un fenómeno, son todos fenómenos, entonces pasamos a Z, vamos, vamos a estar más tranquilos, vamos a ver, cómo trabaja Aguirre, qué variante empieza a tener, hasta ahora no, hasta ahora no vi, en los partidos, que fui siguiendo, a la selección, a ver, ayer, hay un tema, por ejemplo, la mayoría que ayer, estábamos todos felices, pero hay que tomar análisis, para que después, no nos den un cachetazo, ¿por qué hay que hacer análisis? porque la mayoría, de los jugadores, que estuvieron ayer, que venían siendo criticados, diciendo que no tenemos equipo, que no tenemos grandes jugadores, la mayoría que jugaron ayer, fueron lo de, lo de Qatar, es decir, no, cuidado que no hay grandes cambios, entonces son los mismos jugadores, que hay que, con sistemas bien, para ellos, porque los sistemas, hacen brillar al jugador, por su calidad, saberlo poner, a dónde va a brillar, eso es lo importante, es lo importante, entonces, vamos a darle, esta alegría, estamos felices, pero vamos, tranquilos, que creo yo, que hay que, seguir trabajando, y mucho, en la selección, más que nada, en las variantes. Bueno, pasando a otro tema, vamos a hablar un poco, de lo que vamos a ver, este fin de semana, en la fecha 12, del campeonato local, donde tenemos un partido, que muchos, me imagino que lo van a ver, un partido importante, el clásico, allá, Monterrey-Tigres, bueno, creo yo, decir, este, favorito este, o creo que este gana, está difícil, es un partido muy parejo, y vuelvo a repetir, lo que siempre digo yo, diferente, hoy, por ejemplo, por qué hablamos todos, de Cruz Azul, porque juega diferente, eso es, Cruz Azul, Anselmi, dijo, señores, me están jugando todos, la mayoría, un 4-2-3-1, y bueno, yo juego, línea de tres, los dos laterales, volantes, más volantes, que laterales, porque te hago trabajar, si tengo posición, de balón, protagonismo, transición, te hago trabajar a tus dos volantes, por afuera, del 4-2-3-1, hay todos, tengo muy buena salida, por eso, Gago, llegando a Boca, quiere a Pioi, por algo, lo vio acá, te da salida, hay que dar salida, salida con protagonismo, ojo que tiene protagonismo, en la salida, no es dar un pase, al volante, o tirar un pelotazo, al 9, no, 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 es salir, ser protagonista, pasa a ser mediocampista, y ahí, cuando un central, pasa a ser, un jugador volante, hasta la mitad de la cancha, o pasa la mitad de la cancha, alguna vez, ya genera, un 2 contra 1, porque atrás, muy seguro, se quedaron, los dos punta del rival, entonces, si se quedan los dos punta, y se queda con dos, Cruz Azul, y Pioi viene acá, te hizo, ese equipo, uno lo puede decir, uff, es diferente, y yo lo puedo poner, como más favorito, pero en el caso de Tigres, y en el caso, de Monterrey, vienen jugando, igual, es decir, nos vamos a encontrar, casi seguro, con la línea de 4, el 4, dos contenciones, 3-1, es decir, un 4-2-3-1, generalmente, no veo que haya muchos cambios, entonces, cuando pasa eso, no voy a cambiar mi idea, no voy a cambiar mi filosofía, no voy a cambiar, mi manera de ver el fútbol, bueno, ganará el que tenga más creatividad, el que tenga más brillantez mental, tienen los mano a mano, porque, si se paran de igual a igual, las marcas, si yo contra este, aquel contra aquel, este contra este, no, no hay, no le veo a esos equipos, ni en variantes de generar, en salidas, por ejemplo, después, si quieren, lo voy a explicar ahí, porque ayer pasó algo importante, que cuando hablen pizarrón, puedo explicar, de este partido, y de otros partidos, que es a donde no, no hay trabajo, y no sacan ventaja, entonces, es un clásico, sin ninguna duda, pero muy difícil de decir, quién puede sacar la ventaja, o así decir, gana, este, no, va a ser un partido, muy disputado, ¿cuál es Monterrey? ¿Cuál era no Mazatlán? ¿Empató con Chivas? ¿Y perdió contra San Luis? Sí, son irregulares, en el sentido que yo digo, vuelvo a repetir, esto lo vengo diciendo, de hace tiempo, cuando uno, a ver, uno ve el Real, entonces, el Real Madrid, ves un técnico, que, generalmente, generalmente, más allá, que ahora llegó, Mbappé, puede cambiar, pero no cambia mucho, porque, aunque tenga a Rodrigo, tiene un Mbappé, y un Vinicius, te puede hacer 4, te estré con Belligan, pero como tiene un jugador, inteligente, Belligan puede pasar, como un segundo 9, entonces pasa, por eso digo que, la gente se confunde, tanto el 4, te estré, al 4, 2, 3, 1, es dependiendo, que jugador tengo, y paso, acá, a Belligan, me quedo ya, con un Valverde, y un, no sé, puede ser Modri, o puede ser los, casi, bueno, me sale bien, el apellido, y jugo con doble contención, Vinicius, Belligan, el caso de Rodrigo, y, y arriba, juega Mbappé, entonces, eso no lo veo, en algunos equipos de acá, entonces, pero, uno como técnico, ve, que puede, cuál es la otra variante, ha jugado contra el 4, te estré, y dice, no, ahora te juego con dos puntas, contra tu 5, que decís, que juegas 4, 3, te pongo a un táctico, un buen jugador, el caso de Belligan, que te lo pone atrás, y 3, entonces, te hace el famoso 4, 3 volantes, el 8, el 5, y el 10, el que juega por derecha, el 5, y el 10, Belligan, y dos puntas, que se llamaba, el famoso Rombo, no es invento, ya se jugaba así, Argentina habrá jugado así, 20 años, con los, jugaba un D'Alessandro, jugaba un Riquelme, jugaba un Aymar, jugaba un año, contra qué sistema, cuando era 4, 3, 3, entonces, algunas veces, lo que tienen que entender, por qué uno habla de tanto de los sistemas, porque me fue diciendo así, los grandes equipos, por qué son grandes equipos, el famoso 4, 4, 2, que después hoy hablan 4, 2, 3, 1, ya, los años 80, el 4, 3, de mi época, entonces, los sistemas son muy bonitos todos, dependiendo de los jugadores que tengan, entonces, a lo que yo voy, algunas veces que tienen grandes jugadores, pero no hay un cambio de táctica, estrategia, de sistema, bueno, te voy a hacer daño por acá, veo pocos, entonces, hoy, en su momento, lo hizo, sin ninguna duda, el, 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 variantes, y por eso, sale campeón, más allá de los jugadores que tiene, lógico, eso sí, pero, hay otros equipos que tienen buenos jugadores, y no tienen estrategia, y hoy es Anselme, y en su momento, lo hizo Pachuca, porque todos, cuando hablaban de acá, de Pachuca, que no tenemos jugadores, bueno, Chávez era un fenómeno como doble contención, con el chiquito Sánchez, entonces, ¿de qué hablan? cuando salió campeón Pachuca, pero va, también de la mano del técnico, que es ese 20, 30%, que hace diferencia, a otro que es el 10%, es decir, pone muñecos, que es lo que digo yo, pone muñequitos, y si sale con, brillante, le salen las jugadas, te pueden ganar un partido, pero no sobre un sistema, una estrategia, una táctica, y, hay partidos que hay que ver, por ejemplo, la gente de Atlas, tiene que ver si, este triunfo contra Chivo, y esto me imagino, que le dio ánimo, a este Atlas, tiene, yo creo que tiene, puede tener un partido accesible, para ganar, de local, va contra Mazatlán, que son los puntos, que necesita, para si quiere entrar, a una liguilla, lógico, podemos hablar, que se espera, si América, vuelve a agarrar, otra vez, su nivel futbolístico, pero bueno, también depende, si se empiezan a recuperar, los lesionados, América ha tenido muchos problemas, no es tanto, yo creo, que no conozca a los jugadores, el técnico, ha tenido muchas lesiones, entonces América, hay que respetarlo, porque tiene una base de jugadores, muy importante, sin ninguna duda, para lo de Chivas, hay que esperar, hay que esperar, el nuevo técnico, al margen de esperar, que no creo, desde, hace mínimo, tres, cuatro años, que juega igual, no creo, que el técnico, que venga, pueda ser así, y cambiar un sistema, yo creo, que viene jugando, ese 4-3-3, con un Beltrán, con un González, con Gutiérrez, viene jugando, con un 9, dos jugadores por afuera, uno es Seguro Alvarado, el otro será Cisneros, Padilla, no sé, el 9, puede ser, si se recupera un González, que ya lo vimos, o Marín, bueno, el otro día, ya, en cierta manera, salió con Guzmán, me parece, mentirosamente, no creo que sea 9, no sé, habrá sido una cuestión estratégica, para hacer alguna sorpresa, otro equipo que tenemos que ver, que seguro va a pelear el campeonato, es Toluca, Toluca tiene un gran equipo, bueno, las inversiones algunas veces, exigen a tener ese gran equipo, Toluca gastó fácilmente, unos 30, 35 millones, de los cuales, hay algún comentario, a muchos periodistas, que dicen, no, ya la gente no va a los partidos, fíjense, como algunas veces, ustedes tienen que analizar un poco, y no escuchar tan fácilmente, cuando dicen esas barbaridades, porque voy a explicar, porque para mí es una barbaridad, no van a Puebla, no van a Querétaro, no van quizá a un Mazatlán, a un Juárez, porque yo a esa misma gente, el mismo que me preguntó, le dije, ¿por qué no me decís si Toluca no estaba lleno? ¿Por qué no me decís si el azul no está lleno? ¿Por qué no me decís si Monterrey o Tigres, juega de local cualquiera de los dos, no está lleno? ¡Ah! Digan la verdad, los periodistas, a menos de decir, la gente no va, porque está en contra de la gente, que está en contra del fútbol, no, 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 la gente no va a ver, equipos que no van a pelear, ni el campeonato, y no hay descenso, porque si esa plaza hay descenso, entonces si la gente no quiere perder la plaza, entonces llenaban igual, no sé si era para insultar, para putear, como decimos nosotros, pero quería que el equipo gane, porque no querían perder la franquicia, ni querían perder, de irse a una segunda, o desaparecer de esa plaza, y se va a otra plaza, entonces digan la verdad, claro que esos estadios están difíciles, y para colmo, son equipos que no vienen dándole resultados, al fútbol, a lo que quiere la plaza, sea Querétaro, sea Puebla, entonces bueno, Necasa mismo, Necasa la gente va, porque es un equipo que hoy está compitiendo bien, está sacando buenos resultados, está jugando bien, y está peleando para entrar en una liguilla, quizás sea difícil, en mi punto de vista, para verlo campeón, yo no veo que pelea, que puede estar dentro de los 5 o 6 mejores, hasta ahí, campeón, tengo mis grandes dudas, también lo digo, pero va la gente, a lo que voy, que la federación tiene que entender, esto que están diciendo, por tirar una bomba, porque tiran una bomba para arriba, no va la gente, no es que no va la gente, porque el fútbol es mediocre, todas las cosas que tiene, porque no hay descenso, entonces hay equipos que sí están obligados a salir campeón, juegan con presión, ese es el equipo, hacen gasto, los equipos eso, para tener el gran equipo, por eso el Real gasta lo que gasta, un Barcelona, el Bayern, un Liverpool, un Manchester, claro, ellos son tontos, hacemos lo que hacen estos equipos, que no gastan nada, para ver si sale algún buen jugador para vender, ah, que vivo, que lindo, y que le doy a la afición, que le doy a la afición, entonces, son equipos que verdaderamente, por eso digo, que también es bueno el descenso, para que esos equipos tengan buenos inversores, o buenas empresas, que lo apoyen, que aporten, para tener un gran equipo en la plaza que sea, entonces, dejen de escuchar alguna vez, el periodismo que tira bombas, sin idea de lo que está diciendo, ¿me da los pronósticos de los partidos? Vamos a ver cómo andamos, dale. ¿Querétaro-Toluca? Toluca, creo que, vuelvo a repetir lo que decía, en los comentarios, entre Querétaro-Toluca, yo pondría la cruz-Toluca, por equipo, está bien trabajado, ya sé que los otros equipos tienen una gran ventaja, es lo que venía comentando, estos equipos como Querétaro, todo eso, juegan sin presión los jugadores, ¿cuál es la presión de los jugadores? Yo fui jugador, yo jugué en Banfield, teníamos la presión que nos íbamos al descenso, entonces, cada partido nos teníamos que matar, ¿por qué? Porque nos vamos al descenso, y la gente no permitía que nos vayamos al descenso, no, en este equipo si no hay descenso, hay una multa, pero venden un jugador y pagaron la multa, Toluca. ¿Hoy prometía contarle el 9 de Toluca, ¿lo has visto a Paulinho? Paulinho, uno de los mejores contrataciones, es un jugador muy completo, muy buen definidor, sí, como no lo voy a ver, veo a Toluca, no, no, tiene un gran equipo, y hoy tiene un 9, muy importante, no te olvides que la columna vertebral siempre se habló, desde que yo a los 16, 17 años escuchaba a los técnicos, siempre se hablaba de la famosa columna vertebral, arquero, porque te da la seguridad, arquero, venía el central, la voz de mando este, el 5 y el 9, era la famosa columna vertebral. ¿Qué pasa? Oye, si te haces que Volpi es un portero. Fenómeno, ¿no te gusta? Nada, bueno. Nada, nada, pasamos al siguiente partido. ¿Eh? Pasamos al siguiente partido. No le gustó acá la producción de Volpi, bueno, para mí uno de los mejores arqueros que hay acá. A todos más atlán. Yo creo de que es importante, como debe de estar, me imagino yo, me lo imagino, es importante lo que hizo Atlas contra Chivas, entonces para mí está motivado, el equipo va a estar con esa actitud, esas ganas de seguir ganando, para esos puntos que le están faltando para entrar a una liguilla. creo que se hacen bien las cosas, si salen con las mismas ideas, inteligencia que tuvieron contra Chivas, tiene que ganar Atlas. Este partido que va a decir, profe, vas a ver que va a ser la sorpresa de la jornada, Necaxa-Tijuana. Necaxa-Tijuana, en Necaxa, que me lo está diciendo de local, no creo que haya mucha sorpresa, para mí, es un partido, diría yo, 80% un empate, y si no, ahí se hace fuerte Necaxa si te hace un gol. Es un equipo, tiene dos o tres jugadores que, bien, que están jugando bien, que están, pero es un equipo un poco irregular, por eso me tiro más por un empate. ¿Cuál es la Cruz Azul? No, a mí me gusta el Cruz Azul, yo sé que toda la gente hoy habla de Anselmi, del Cruz Azul, del Cruz Azul, pero, verdaderamente, me encanta porque, me da la sensación, o me da, la satisfacción, diría yo, de que yo jugaba, contra estos sistemas, que vienen jugando la mayoría, de los años, yo diría, 90, 91, 92, ya empecé con esa línea de 5, los dos laterales volantes, haciendo un desgaste, a los dos mejores volantes de afuera, porque hay que explicarle a la gente, que, me voy a parar, algunas veces, para explicar algunas cosas importantes, hay cosas importantes de esta línea, porque estos dos jugadores, ya están marcados, la mayoría de los equipos, si ven ustedes, cuando juega, no sé, un albarado, que hablan, ayer, pobre, la verdad, le mando, un saludo, a Zendeja, no lo conozco, pero le mando un saludo, porque verdaderamente, es un jugador mexicano, que no quisieron, lo, o, le obligaban, y se fue, a Estados Unidos, pero, verdaderamente, entonces, estos jugadores, como, el caso, podemos hablar de Huerta, dice que juega acá, porque, en la selección, Orbelín, Raúl, y, Alvarado, que estoy diciendo, si yo te hago una línea de cinco, cuando te haga así, en el ataque, este va, eh, porque acá te estoy haciendo esto, sí, pero esto lo hice en el año 92, 93, bueno, es el único campeonato que me dan, porque con Toluca no me lo dan, el ascenso del Atlante no me lo dan, que jugué puramente mexicanos, en Ángeles de Puebla no me lo dan, nada me dan, pero así jugué, con la selección, con la selección, donde te enfrentaste a Kaká, y Ronaldinho, Adriano y Robinho, este no baja, no baja, acá estaba Kikiri y Borgetti, acá muchas veces guardado, Ramoncito Morales, no bajó, Ronaldinho no bajó, con la pelota, si me tapa ahí, no me tapa acá, entonces, es la triangulación, el rombo famoso, entonces yo, cuando hoy veo esto, veo pocos equipos que hagan esta estrategia, entonces yo, cuando me preguntan, Cruz Azul, para mí es el equipo que me gustaría, que siga demostrando el fútbol que está, y sigue demostrando, esto, esto, no es como me decían a mí, muchos periodistas, que, como dijo algún técnico, no tiene idea de sistemas, ni de vestidores, tres contra uno, decían, no, no es tres contra uno, porque dependiendo de donde está la pelota, este jugador, va sobre el sector, porque quiere jugar, este jugador, si la pelota está en todo este sector, este jugador viene hacia acá, rompe, dos, cuando juegan así, vamos a ponerle chivas, pase a cuatro, tres, 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 es una variante, es decir, si yo tengo un buen central, lo paso de contención, pase a cuatro, tres, tres, ahí está el cuatro, tres, 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 este, va acá, tiene que ir, va acá, tiene que ir, creo yo, para explicarle a la gente, que ahora, divido la cancha, este tiene esto, 35, y este tiene esto, 35, si yo juego así, este va acá, va acá, a donde vaya este, no entiendo, por eso, hoy, que hablamos de un Piovi, que lo pide Gago, porque, porque tiene una salida, donde genera, pero acá quedó esto, alguna vez, cuando hay un protagonismo, cuando este jugador, hizo esto, no hubo protagonismo, porque acá, hay marca, acá hay marca, y acá hay marca, yo lo que tengo que lograr, es esto, a, uno, dos, tres, cuatro, tres, logré, o diferencia numérica, o, tiene que venir, me dejaste mano a mano, eso es, porque me gusta Cruz Azul, gana Cruz Azul, gana Cruz Azul, explicaba lo de Cruz Azul, porque es el equipo, que creo que tiene más variante, porque juega, de repente, te juega, tres, de repente, te hace esto, tres puntos, entonces tiene variante, tiene protagonismo, tiene salidas claras, que algunas veces, no saben, por lo que relatan, que escucho, salen jugando, salen jugando, si este propone, si acá, tiran, si, salieron, pero no, no hubo un protagonismo, es decir, salir con protagonismo, es, romper, por ejemplo, que muchos hacían esto, que era guardiola, con un busque, protagonismo, bueno, Machuca Chivas, partido difícil, creo que, es de local, Pachuca, difícil, a ver, por qué me salió difícil, porque los dos tienen dinámica, los dos son de equipo jóvenes, Almada está haciendo un nuevo equipo, se fueron grandes, jugadores, no está pasando quizá, por el mejor momento, pero Chivas es un equipo, todo equipo que le juega a Chivas, fíjense que Chivas cuando dicen 4-3-3, ¿cuál es la diferencia, el 4-2-3-1 de los amarillos, al 4-3-3, González siempre marca acá, para explicar, siempre les explico con América, porque toda la gente conoce a los jugadores, este es Valdés, ¿qué hace González? marca Valdés, este Beltrán, ¿qué hace Beltrán? marca Fidalgo, este Gutiérrez, ¿qué hace Gutiérrez? con Jonathan, Alvarado tiene que seguir al lateral, a venir a volantear, para formar un 4-1, 4-1 con el 9, juegue acá, no sé, en el último partido, me parece que fue Cisneros, juegue Cisneros, entra Padilla, Cowell, juegue acá, acá está la duda, si está González, o está Marín, y el otro día, Guzmán, la verdad, no sé, porque Guzmán, jugó muchas veces acá, y Gutiérrez jugó acá, pero luego que voy, ¿qué propone este equipo? Dinámica, sí, actitud, sí, vestir la camiseta de Chivas, sí, porque es uno de los representantes de México, de los más grandes, pero lo que yo puedo ver, es la brillante de este jugador, mozo, que pueda sorprender, que pueda sorprender, oye, acá te pone un volante que te sigue, le puede sorprender, porque alguna vez acá ponen a un Quiñones, tiene marca, le cuesta, pero a lo que voy, no cambia nada, es decir, lo voy a explicar esto de los rojos, que yo vea mañana, o en algún partido Chivas, de esto, pase, con un Alvarado, por ejemplo, o otro jugador, o Guzmán, y pasó a lo que juega el América, fíjense con lo que estoy diciendo, depende abajo, los que trabajan, puede ser este o este, y pasé de un 4, 3-3, y pasé, a lo que hacen muchos equipos, 4-2-3-1, uy, qué difícil, uno de los sistemas, depende de los jugadores, no es del sistema, yo esto lo hago, porque acá tengo un gran jugador, Alvarado, por ejemplo, entonces, si yo lo pongo a volantear, por acá o por acá, le digo, pero cuando atacamos, andate ahí, y pasé de 4-2-3-1, otra, para terminar de todo esto, yo estoy así, 4-3-3, pero me están haciendo daño, paso en línea 3, pero eso hay que trabajar, si no se trabaja, entonces cuando, hoy vienen con el GPS, 52 minutos, basta, 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 entonces lo que hablaba yo ayer, que estaban haciendo un reconocimiento a Galindo, que me parece bárbaro, ese jugador, cuando yo lo tuve, en el año, como en el año 90, se quedaba, agarraba la pelotita, agarraba la pelotita, 5 pelotitas, pum, pum, 5 tiros, venía acá, ponía la barrera, 5 tiros, acá y acá, 2 o 3 series, y se iba, eso es perfeccionarse, eso es profesionalismo, entonces ayer lo expliqué, no sé en dónde, yo tengo antuna, llega acá, muy bien, tiene explosión, tiene velocidad, tiene gambeta, pero no define bien, ¿lo habrán agarrado antuna? ¿a dónde va usted, terminó el entrenamiento? refresco, refresquese, tome su agüita, descanse bien, ahora venga, y lo empiezo, le pongo 2 conos, pongo 2, 3 jugadores, viene acá, para tirar el centro, primer palo, primer palo, viene acá, segundo palo, viene acá, centro atrás, perfeccionar, hay que perfeccionar, por eso llegan a primera división, sin oficio, sin perfeccionar, porque entrenamiento es light, pasemos a otros resultados, si querés, ahora, pero no me dijiste que gana, para mí es un empate clavado, empate, Pachuca, Chivas, sí, ¿tigas Monterrey? creo que, me tiro por tigres, partido parejo, ya lo había hecho el comentario, un partido que juegan, vuelvo a repetir, ¿qué veo acá? bueno, si tiene mejores luces, 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 creatividad, mejor la defensa que trabaje, pero es un partido que, hago la diferencia, que no hay, algo de estrategia, diferente, no hay nada, ayer, ¿qué es diferente? por ejemplo, ayer, decían, México, apretó muy bien, y México hizo esto, Orbelín, Raúl, perdón, venían acá, venían acá, y así quedaba México, tal es así, que no estoy mintiendo, porque hablé, aquellos que no me vieron, pero, en la conferencia de prensa, habló Vázquez, y le dije, qué bien, apretó México, tengo que decirlo, porque cuidado con esto, cuidado con esto, porque mañana, jugás contra Argentina, y esto, con Griezmann, lo hizo Francia, la diferencia, que hay un trabajo, y no cometes terror, Argentina, terror no lo comete nunca, acá, Argentina te hace esto, ocupado con Messi, tenés que tener tu lateral, Lautaro o Álvarez, tenés que tener tus dos centrales, o venían acá a volantear, acá, tenías a Di María, con tu lateral, entonces cuando iba Griezmann, abrían, o la venía a buscar, cuando Griezmann hacía esto, uno, dos, tres, contra tu dos contenciones, porque Argentina, no comete, el error este, que México ayer, lo hizo así, comete, ojo contra esos equipos, que yo hablaba, en el tema, cuidado, lo hizo bien, México lo hace bien, porque Estados Unidos, cometió este error, entonces achicaban, cerraban un poco, con los dos laterales, tanto Sánchez, como el pibe, este angulo, entonces, yo se le pregunté, qué bien apretaban, iban todos a apretar, acá, estaban así, apretaban, con los volantes y los dos puntas, Orbelini y Romo, pero acá quedaban mano a mano, si yo quiero salir jugando, no puedo cometer este error, porque hay una cuestión, para la gente, que escucha, los entrenadores jóvenes, de la única manera, que yo tengo un hombre de más, es con mi 10, o con mi 8, depende del jugador, la característica, pero yo no juego acá, menos, que la pelota está a 60 metros, por favor, son errores, Garrafales. Entonces, ¿Tigre dijiste Juárez León? Juárez. Juárez León. Bueno, entró, nuevo técnico, se vio bien, otra vez Berizzo, como que ya, poniendo su, su idea, un técnico preparado, un técnico que estuvo mucho con Bielsa, me voy a León. Pumas San Luis. Pumas. Y América Santos. América. Sí, América, si recupera a los jugadores lesionados, tiene que levantar, tiene que pelear, está muy abajo, está en el décimo lugar, debe andar, décimo, un décimo, tiene que demostrar, la categoría de equipo que tiene. Pues sería todo, profe. Hasta luego, como siempre, fuerte abrazo para todos, las preguntas, ya, nos lleva ahí la producción, capaz que el viernes podemos contestar algunas preguntas, que, para que tengan ustedes. Fuerte abrazo, gracias por estar con nosotros. Gracias. 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 Gracias.